Una de las instituciones con más población estudiantil en el municipio de Apopa inició la jornada de matrícula para el año 2021 en el área de bachillerato. Encargados del Colegio Coronel Francisco Linares han seguido los lineamientos del Ministerio de Educación, es decir, este año desarrollarán el proceso de matrícula de una forma escalonada con el fin de evitar las aglomeraciones e implementar las medidas de bioseguridad. Pero sí se está viendo que están viniendo de acuerdo al programa que se les ha dado, el horario. Más tarde vienen otras secciones, ya por la tarde vienen otras secciones, así que no es como estos años que todo el mundo quiere que lo matriculemos el mismo día. Por su parte, los padres de familia llegaban uno a uno con el objetivo de inscribir a su hijo e hija y continuar con los estudios, considerando que la educación es indispensable a pesar de las circunstancias. De la forma que sea, siempre tiene que uno pensar en sus hijos y tratar de sacarlos adelante, aunque la situación que vivimos no es fácil, ¿verdad? Pero sí, o sea, siempre uno tiene que pensar en el futuro. Bueno, pues ya pensando en el futuro de ella, ya que es para primer año, ¿verdad? Ya que ella tenga unas buenas metas y pues son las expectativas, primeramente confiando en Dios, que le dé la sabiduría, ¿verdad? Para que ella siga adelante con sus estudios. En ese año de pandemia, la forma de enseñanza cambió radicalmente, haciendo uso de las nuevas tecnologías y a pesar de las circunstancias, los estudiantes tuvieron que adaptarse. El proceso de matrícula en esta institución estará disponible a partir del 10 hasta el 23 de diciembre, desde las 7 de la mañana a 4 de la tarde. Con imágenes y edición de Kevin Alvarenga, informó para TDF Noticias, Estefanía Enríquez.